Hola, hola mi gente bella, muy buenas tardes, miren aquí estamos, vamos a hacer unas fajitas mix, miren les estoy mostrando como es como yo cocino mis carnes, miren, este es el camarón, si mi amor, este es mi camarón, miren, este es el camarón, lo lavé bien lavado con limón, aquí le dejé una rodaja de limón para que suelte su zumo y no huela a camarón feo, el olor ese que sueltan feo, ya saben, todo el mundo sabe como huelen los camarones bien feo, pero que rico está, que ricos están, verdad mi gente? pues si miren, los lavé bien lavados y le eché nada más, únicamente sal, yo no lo condimento con más nada, únicamente sal, sal y nada más, pues si mi bella gente, este es el camarón, por acá tenemos ya, ya también, ay Dios, se nubló la pantalla, por acá tenemos ya la carne, es carne de bola, son dos libras, ya están bien, bien de camarón, también son dos libras, ya está bien cocinada, miren ya, ya bien cocinadita, este ya está lista, y por acá estamos cocinando el pollo, ay se nubló la pantalla mi gente, se nubló la pantalla, perdón, perdón, si miren, este es el pollo, ahí tenemos también una pechuga, que son dos libras, una pechuga, nada más la lavé igualmente, igual que todo, la lavé bien lavada, y le eché limón, sal y únicamente, yo no lo condimento con nada más mi gente, únicamente la pura 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 sal, y ya, ahí se está cocinando, ahí se está cocinando, ese es el pollo, dos libras de pollo, dos libras de bistec de bola, ya está, ya está, ya la pagamos, ya está terminada, también igual la lavé bien lavada, primero, bueno, primero la corté en rajitas, lo más delgaditas que pude, y ya después, la lavé bien lavada, y pues bueno, aquí el resultado, dos libras de bistec de bola de res, dos libras de pechuga de pollo sin hueso, ya está, ahí todavía le falta, vamos a esperar que quede bien, bien doradita, más o menos como esta, y por acá tenemos el camarón, el camarón también lo vamos a dejar que se nos dole bien doradito, doradito, miren, este, este es para que no huela ese olor a camarón feo, pues si mi bella gente, bueno mi gente, solamente les quería mostrar como es como yo cocino mis carnes para la fajita mix, ahorita en una media hora voy a subir otro video ya más largo, donde, para mostrarles como nos quedó, y ya saben, para la probadera, el mejor momento del video les digo yo, pues si mi bella gente, mil bendiciones para todos los que me siguen, y muchísimas gracias, bendiciones, y gracias por su apoyo, y para adelante, recuerden, andamos al millón y medio mi bella gente, saludos, feliz domingo para todos, y ahorita nos estaremos viendo en un rato, saludos mi bella gente.